Una nueva promoción del nivel inicial, los más chiquititos que pasan y siguen a nuestro establecimiento y seguirán en primer grado, que son muchos. Este año tenemos 30 alumnos, creo que jamás la escuela tuvo 30 alumnos en primer grado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene. Sin el apoyo de los papás, la escuela tampoco podría funcionar, ni podríamos brindar la calidad que uno pretende brindarle para los chiquitos en sus aprendizajes. Así que bueno, instarlos a los papás a que nos acompañen mucho más en esta nueva etapa en la cual se necesita un acompañamiento permanente. No digo que en otras etapas no, pero es muy importante los primeros pasos de los chicos por la escuela primaria. Por supuesto que hay tiempo, las inscripciones recién comenzaron esta semana y se van a prolongar por toda la semana que viene, hasta el día 23. Las inscripciones son para el nivel inicial en salita de 4. Los chicos que ya han venido a sala de 4 pasan automáticamente a la sala de 5. Durante el mes de enero vamos a estar en obras, en algo que estábamos gestionando desde hace mucho tiempo que era el arreglo de los techos. La escuela sufrió, el tinglado mejor dicho, sufrió varias veces los avatares climáticos de un tornado y bueno, no quedó en óptimas condiciones y los recursos siempre son escasos para hacerlo. Bueno, hemos recibido hace escasos días una partida de dinero que va a ser destinada al arreglo del parabólico, de las canaletas, las partes que se llueven, algunos techos que están necesitando arreglos. Así que bueno, esperamos poder concretar esto y sí, durante el mes de enero vamos a continuar también con la escuela abierta porque el comedor sigue funcionando durante el mes de enero. Bueno, también invitar a los chicos a que se inscriban en la colonia de verano, que si bien es la comuna la que después termina ejecutando este programa, también es el Ministerio de Educación a través de la escuela primaria quien pide o solicita las colonias de verano para los alumnos. Así que bueno, no quedarse después sin lugar en la colonia porque los lugares por lo general son limitados. Este año nos extendimos a 90 porque todos los años tenemos una muy buena cantidad de alumnos inscriptos. También hasta el 23 de diciembre, después por ahí sabe haber alguna prórroga, pero sí, están abiertas las inscripciones y hay tiempo durante toda la semana que viene. El mensaje de nuestra institución, del equipo de docentes y directoras, soy personal único, es tanto hacia los papás como hacia los chicos que disfruten cada momento junto a sus hijos, que valoren este tiempo que es irrepetible, como todos los tiempos por supuesto, pero que es tan necesario de compartir en familia, con los chicos, cada minuto, cada momento que los papás le dedican a sus hijos, que sea realmente un momento que valga la pena. Y desearles por supuesto que tengan felices fiestas, muy feliz año nuevo y a los chicos pedirles que sean felices.